Hola, soy Sigurd López y hoy voy a enseñaros el nuevo Novation Circuit Tracks. Circuit Tracks es un completo secuenciador, sintetizador y caja de ritmos. Contiene dos pistas independientes de sintetizador con las que yo puedo secuenciar mis patrones o bien por pasos o bien en tiempo real Para la sección rítmica tenemos cuatro pistas independientes basadas en muestras con el mismo funcionamiento y por supuesto podemos modificar el sonido de nuestro kit de percusión como nosotros queramos Tenemos además dos pistas MIDI independientes para secuenciar hardware externo conectado a través del conector MIDI y trabajar de la misma manera que hacemos con las pistas internas Para cada uno de los dos sintetizadores polifónicos incluidos dentro de Circuit Tracks tenemos un editor software dedicado para trabajar en profundidad cualquiera de los parámetros necesarios a la hora de esculpir mi propio sonido Fijaos Una manera muy cómoda de dar forma a todas nuestras necesidades sonoras Por supuesto tenemos un completo mezclador con el que podemos modificar el volumen de cada una de las partes Podemos trabajar la panorámica Y además podemos añadir efectos tenemos dos tipos de efectos reverb y delay Desde el propio secuenciador de Circuit Tracks puedo modificar cada uno de mis sonidos en tiempo real Y automatizarlo si quiero Además puedo trabajar el modo de comportamiento de cada uno de los patrones añadiendo probabilidad o incluso el factor mutate De este modo puedo hacer que mi música evolucione en la manera en que yo lo necesito Gracias a su completa conectividad Circuit Tracks se integra a la perfección en nuestro estudio Pudiendo acompañarlo de nuestro DAO y nuestros plugins favoritos Espero que os haya gustado y por favor no olvidéis suscribiros al canal y hacer clic en la campana de notificaciones